Los músicos del país están de fiesta ya que este día se venera a Santa Cecilia quien antes de ser ejecutada por sus ideales murió precisamente cantando así lo dijo el sacerdote de la iglesia católica de esta ciudad Emanuel Villalobos Luna quien felicitó a los músicos en este día tan importante que a partir del día de ayer en la víspera se reúnen para cantarle las mañanitas en este sentido explicó que este sector es muy importante en cada una de las ciudades de nuestro país por lo que hoy merecidamente están recordando a su santa patrona. Los santos son aquellos personajes que vivieron cerca del evangelio, vivieron la vida de ser muy cercana a Jesucristo, tuvieron el espíritu de Dios, tuvieron virtudes humanas y cristianas también como en el caso de Santa Cecilia hoy 22 de noviembre ella se distinguió pues por su labor cristiana en Roma de que a los emperadores no les gustó la forma que ella vivía de que daba culto al Dios verdadero y cuentan que cuando la estaban martirizando a que murió por la degollada ella estuvo cantando en su acta de martirologio estaba cantando y por eso la iglesia católica le dio que fuera la patrona de los músicos que nos alegran de muchas maneras a los seres humanos la música bien bella que Dios ha puesto en este mundo también y gente con muchos dones y carismas pues con los instrumentos suenan canciones muy bonitas para todos los seres humanos si lo celebramos hubo la velada en la capilla una celebración y pues estamos seguimos celebrando a santa cecilia el padre obviamente pues con ello va la intención de desear lo mejor para los músicos aquí en texpan sí sí le deseamos por lo mejor bendiciones para ellos muchos músicos son cristianos católicos son de misa el domingo y dan gracias a Dios por todos los todos los dones que Dios les ha dado los los adornado a ellos para que pues su música alegre el corazón del hombre por otro lado el sacerdote de la iglesia católica de texpan habló de los preparativos los avances que ya se están dando en relación a la asistencia en el concierto para despedir a carlos garfias merlos partimos aquí de texpan mamá un autobús tenemos la misa de acción de gracias por los años por los servicios episcopales de monseñor carlos garfias que prestó a a capulco la diócesis salimos como las 10 de la mañana tenemos un autobús llevamos una pancarta donde dice monseñor carlos garfias merlos texpan de galeana le agradece su servicio su servicio su trabajo arduo por la paz y si vamos a tener la misa la santa misa en este contexto por la paz también que cada año organizaba la diócesis a capulco una semana por la paz estamos en ella trabajando con eventos en algunas parroquias y la misa se clausura el sábado también el monseñor tenía ahí pensado cerrar la misericordia por la diócesis el papá ya lo hizo el 20 de noviembre luego también vamos a tener pues un concierto un concierto católico de la misión cielo abierto con efectos de luces y sonido que va a estar después de la misa va cerramos con esto y pues en ese contexto con contexto perdón de la de la marcha de nuestro señor obispo que se va a morelia queremos agradecerle y desearle lo mejor allá que también trabaje por la paz en morelia y para nosotros con él seguiremos siendo amigos para siempre los músicos dijo el sacerdote de la ciudad son una parte importante alegran la existencia son los que ponen la alegría en cada una de las reuniones o eventos sociales y es por eso que ellos cada año tienen todo el derecho de venerar a santa cecilia para canal 6 informó guillermo hernández